Hace unos días tuve una intervención en el Congreso de los Diputados sobre el próximo Consejo Europeo que será el día 28-29. Fue una intervención que hice seguramente contracorriente. ¿Por qué? ¿Por qué contracorriente? Porque durante tantísimos años hemos venido con aquel mantra que decía España es el problema, Europa es la solución. Y hoy Europa empieza a ser un problema para las mayorías sociales. Mejor dicho, la Unión Europea, porque una cosa es Europa y otra cosa es la Unión Europea. La Unión Europea que conocemos está dividiendo Europa. Esta Unión Europea ha constitucionalizado los grandes principios neoliberales. Ha sido capaz de ir limitando y debilitando enormemente el Estado social y los derechos sociales. Ha hecho que cada vez haya más una deriva entre un centro cada vez más rico y poderoso y una periferia crecientemente dependiente y subordinada. Es por esto que Europa se convierte en un problema para las mayorías sociales, en un problema para las clases trabajadoras y por tanto necesitamos una alternativa a nivel de una Europa que necesita ser fundada, que necesita cambiar estructuralmente. ¿En qué sentido? En primer lugar queremos una Europa democrática. Es decir, una Europa que defienda la soberanía popular, la independencia nacional y que no se enfrente sistemáticamente a ella en beneficio de la gran Alemania. Queremos en segundo lugar una Europa de los derechos sociales, que garantice los derechos sociales, que los fortalezca, que los desarrolle y no que los limite y que termine hasta por destruirlos como ahora. Queremos una Europa europea, es decir, una Europa capaz de defender los intereses europeos en el mundo, que no termine siendo dependiente de la OTAN y dependiente de Estados Unidos. Y queremos sobre todo una Europa ligada a las clases populares y ligada fundamentalmente a las clases subalternas. Una Europa solidaria con los países del sur del mundo, una Europa solidaria entre sí y una Europa capaz de dar un mensaje de paz, de justicia social y de igualdad. Esa es la verdadera Europa, la Europa europea y no la Unión Europea que es hoy la dominante.